Me gustas callar, me gustas apriente y hasta cuando te enojas Nunca cambias, no pierdas tu esencia, eres de ella por dentro y por fuera Nunca cambias, tú eres mi todo, porque tu corazón vale oro Nunca cambias, no pierdas el piso, la humildad es tu alma y bonito Y si estamos juntos, es porque si no, eres así no piso Nunca cambias, no pierdas tu esencia, eres hermosa Me gustas callar, me gustas apriente y hasta cuando te enojas Nunca cambias, no pierdas tu esencia, eres de ella por dentro y por fuera Nunca cambias, tú eres mi todo, porque tu corazón vale oro Nunca cambias, no pierdas el piso, la humildad es tu alma y bonito Y si estamos juntos, es porque sin duda, Dios es quien lo quiso Nunca cambias, no pierdas tu esencia, eres de ella, 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 eres de ella me gustas apriente y hasta cuando te enojas